MÚSICA ¡Viva el Wasp! ¡José Ruiz de Lago! ¡José Ruiz de Lago! ¡Migue Marín! Aneu concentrar, el capità del Munchen 1860 i del gasope suís, l'afició li diu el Kaiser. Juventud, carácter, ambición, formato, Villapalos. Seguimos con otra de las nuevas caras, 230 partidos en segunda B. Titular, fuerte aplauso para Sergio Sánchez. Y ahora enviando por Manu Farrando. ¡Viva el Atlético de Baleares! 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 Muy propio, muy potente. Y si no, que se lo pidan al portero del Toledo. Tenemos que obligarle a chutar más. Nuestro Hulk cumple tres temporadas con nosotros. ¡Fuerte aplauso para Malik Fatih! Juliana Rosofana, Chispo Hernández Juego 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 Cuenca Nacho Heras Álvaro Sánchez Álvaro Sánchez Álvaro Sánchez Álvaro Sánchez Álvaro Sánchez Álvaro Sánchez Para esta propiedad de ningún ojalá podamos jugar ya la segunda vuelta esperamos que sí y después en cuanto a la temporada creo que se ha formado una gran plantilla con un coche técnico muy profesional y y después voy a venir aquí apoyando mucho como el día de Albacete y el día de Toledo y que seguro que nos dará 100 caballos de fuerza y además estar muy contento que desde las puertas de visión 2.000 aficionados y gente en espera y res muchas gracias por todo y a la paleta hoy tenemos las palabras de uno de los pesos pesados de la plantilla y por supuesto queremos escuchar qué nos puede decir el Wister vamos a ver qué le podemos decir a esta afición que ha venido ilusionante para esta temporada 2017-2018 hola, buenas tardes a todos gracias por el apoyo bueno, sobre todo deciros que junto con la afición que estamos viendo seguro que esta temporada haremos un gran año y os haremos sentir orgullosos a todos de ser baleáricos como dice nuestra camiseta jamás nos rendiremos antes ahora y siempre fuerza atletic los palabras de nuestro Preci de Ingo hola, bienvenidos bienvenidos todos gracias, gracias, gracias señores la verdad bienvenidos todos no saben más en mayaquín perdón tengo mucha relición este año yo pienso el año pasado había ya un año que hemos disfrutado mucho con un mal resultado al final pero hemos luchado todo el equipo todos los aficionados la verdad la verdad había un año muy muy bueno me gustaba mucho y este año vamos a luchar para el mismo pero este año queremos subir a la segunda eso es sí y la verdad y la verdad señores adecic sí y la verdad señores es bueno posiblemente jugar al estadio Baleares también está muy cerca está muy muy cerca esto había perfecto esto había perfecto señores yo pienso yo pienso el hallamiento ¿ha escuchado eso? hola van a ayudar pienso la verdad todos son un buen camino y miraremos si podemos jugar la segunda vuelta ahí muchas gracias para venir y suerte para nuestro equipo para Zulia vamos también queremos agradecer públicamente a las empresas grandes y pequeñas locales, nacionales e internacionales que confían en nosotros gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo